Como parte del esfuerzo del Gobierno Estatal para combatir las carencias sociales, más de mil familias de siete municipios de la entidad contarán con pisos firmes en sus hogares, acción que evitará la propagación de enfermedades y contribuirá a mejorar a su calidad de vida. El programa Pisos Firmes, resultado del convenio de colaboración firmado entre la Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto de Vivienda Estatal, inició en días pasados con el proceso de verificación de solicitudes para tener certeza de que el apoyo se canalizará a las personas que realmente lo necesitan. La construcción de estas superficies, que se llevarán a cabo en los municipios de Chaxinkín, Chemash, Chiquinzonot, Peto, Tatsú, Tishmehuac y Tsukacap, iniciarán durante el primer trimestre de este año, una vez que se hayan otorgado los fondos por parte de la Federación. Por su parte, el titular del eBay, Carlos Francisco Viñas Heredia, reafirmó la disposición de esta dependencia para colocar en la puesta en marcha de este y otros programas en aquellos lugares en donde la pobreza extrema es una realidad. No división.